El Rey con Barba Y bueno, ya desde hace unos años un programa semanal como este Pero bueno, una vez más queremos explicarle a nuestros televidentes Qué pretende o qué cosa es este programa En primer lugar, no es un programa de noticias, no es un programa noticioso, no es un noticiero Tampoco es un programa imparcial Es un programa de opinión parcializada, la nuestra, la de los conductores y la de nuestros invitados Pero, eso sí, a diferencia de otros, no confundimos opinión con información Cuando queremos dar una información procuramos ser todo lo objetivo que podamos ser Si nos equivocamos, rectificamos con toda tranquilidad y pedimos disculpas Y cuando damos nuestra opinión decimos lo que pensamos Defendemos todos los derechos humanos de todas las personas A diferencia de algunos que defienden algunos derechos humanos Y solo de algunas personas Por ejemplo, los de las ONG contra la supuesta defensa de los derechos humanos Pero a la vez que defendemos los derechos, recordamos los deberes Porque resulta que todo derecho tiene como consecuencia o necesariamente al lado un deber que cumplir Porque la libertad, la verdadera libertad, no se entiende sin responsabilidad Y eso lo recordamos o procuramos vivirlo en todos los programas Y finalmente, lo que queremos es orientar a la opinión pública Explicarle nuestra opinión, tratar de explicarle la realidad Por qué se publican determinadas noticias En la forma en que a veces se publican, etc. Y, por supuesto, con sentido común Que es lo que esperemos que no nos debe faltar Así que, bueno, muchas gracias por seguirnos Y, bueno, ya sabe Dios, solo Dios sabe cuánto más duraremos Pero, bueno, son 13 años Yo solo agrego, Rafael, que lo que hemos buscado y seguimos buscando Es básicamente desarrollar en la ciudadanía un pensamiento crítico Es decir, que no tomen las noticias como vienen Que vayan más allá de lo que dicen los titulares Y que hagan un esfuerzo para analizar, comparar y llegar a una conclusión Producto de su sentido común, como dice Rafael Producto de su razonamiento y no de la razón de los titulares De los medios de comunicación Que lo que buscan siempre es manipular a la opinión pública En esa tarea estamos Y vamos a seguir mientras el canal nos considere útiles Así que ya veremos Muy bien Mientras tanto, seguimos adelante Y muchas gracias por el honor, sí El gran honor de nuestro público que nos ha acompañado por tanto tiempo Cuando nos preguntan Mejor dicho, ¿cuáles son las características? Yo creo que sí hemos conseguido por lo menos dos cosas Primero, lo que acabas de decir Pepe Tratar de que la gente tenga una apreciación crítica de las noticias Y en segundo lugar, intentamos decir Es decir, ser la voz de muchos que no tienen la posibilidad de decir lo que piensan Y mucha gente nos agradece eso Que somos una especie de voceros de lo que ellos piensan Pero no tienen la oportunidad de decirlo públicamente Así que bueno Vamos a las noticias Estos son algunos de los titulares de hoy domingo Pero solamente para agradecer al canal que nos han enviado una delicadeza A la producción y a los camarógrafos con los que vamos a comernos una torta Y unas flores, en fin, nuestros simpatizantes que nos han mandado un arreglo floral Y sonrían muchachos que el champán y el whisky va por mi cuenta Tomen nota Bueno, perdón Bueno, estos son los titulares de hoy día, ¿no? Domingo Fuera dictador, ¿no? Esto es del comercio Destaca lo que dice María Colina Machado Nunca hemos estado tan fuertes, ¿no? Muy bien Perú 21, ¿no? Lucha venezolana trasciende las fronteras Multitudinales de mítines en Lima, Madrid, México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Milán, Bruselas, Bogotá, Panamá, República Dominicana Y en toda Venezuela El mundo contra Maduro El problema es que a Maduro le importa un pimiento, lo que digan las embajadas, los organismos internacionales y los comunicados A ver, quiero expresarme mejor La Unión Europea hoy día, domingo Se ha pronunciado en un solemne comunicado diciendo que no acepta los resultados dados por el Consejo Electoral Venezolano Y que lo que han visto les parece con toda claridad que ha ganado el señor Edmundo González Urrutia, ¿no? Que es el nuevo presidente Que es el nuevo presidente reconocido ya por más de 50 naciones en el mundo Las más importantes, diría yo, salvo Rusia, China, ¿no? Y Estados Unidos creo que no lo ha reconocido Claro que no, claro que no Ha reconocido a González, a Edmundo González Urrutia Estados Unidos ya lo reconoció Al principio dijo que reconocía que no eran confiables los resultados Pero ya me alegro que lo haya reconocido Y hay otra gente como Cristina Kirchner, Lula, Petro, ¿no? Que se han rectificado Y ahora sí están pidiendo que enseñen las actas Que no, que hay muchas dudas Que por favor se comporten Que no queremos conflictos en América Latina Pero es una forma de prolongar la agonía Porque hay otros que dicen No, vamos a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional Eso significa indagaciones, investigaciones y años, por supuesto, ¿no? En una oficina La opinión que yo he presentado, ¿no? Es más, es esta Hace ya unos días, pero es esta, ¿no? Lluvia de comunicados y pronunciamientos internacionales Repudiando el fraude en Venezuela Como respaldando a la heroica oposición democrática Muy bien Pero mucho me temo que esto es irrelevante Lo que ellos necesitan y es indispensable Es ayuda militar Un pueblo desarmado Por más valiente que sea No puede vencer A menos que se produzca Una división en las fuerzas armadas Y policiales Si esto no sucede Y Maduro cuenta con su lealtad Lo que se viene es un baño de sangre Y su consolidación en el poder Algunos Respetables ingenuos Creen que con un bloqueo internacional Podría caer Esto nunca ha pasado Ni con Corea del Norte Cuba y Nicaragua Que son buenos ejemplos Para entender Que los bloqueos Y las críticas internacionales No les hacen ni cosquillas Ningún tirano Mucho menos si es un narco comunista Puede dejar el poder Para ser encarcelado de por vida O ajusticiado por el pueblo No hay otro camino más que la fuerza Miren ustedes Lo ha entendido esto Álvaro Uribe Es presidente de Colombia Dice el presidente electo de Venezuela Que es Enmundo González Es el presidente legítimo ya Puede Puede Convocar Así es A la asistencia militar De largo alcance Por ejemplo De Estados Unidos Para sacar del poder A esa dictadura A esa camarilla de delincuentes Que en alianza Con Cuba Con Rusia Con el narcotráfico Con el tren de Aragua Y otras organizaciones delictivas Se han apropiado de un país Hay algo que se llama El TIAR TIAR Tratado Internacional De asistencia recíproca Que hay un artículo aquí El artículo 6 Que dice Con toda claridad Y es firmado por Venezuela También por todos los países De este continente Que puede haber una solución militar Cuando un país Pierde su soberanía E independencia política En mi opinión Y la de muchos Venezuela Hace bastante tiempo Ha perdido su soberanía Y su independencia política Porque hoy Depende de Cuba De Irán De Rusia Del narcotráfico Y otros delincuentes Es un país Que está asolado Y conquistado por mafias En consecuencia El presidente legítimo Elegido en las urnas En Venezuela El mundo González Urrutia Puede pedir La asistencia En base a este tratado Firmado desde 1947 Y ratificado Por la propia Venezuela En 1919 Así que Así que Muy bien Ese es el camino Porque de otra manera Nos arriesgamos A lo que ha pasado siempre Grandes manifestaciones Multitud de comunicados De apoyo Y al final La gente se cansa Y el gobierno Se va consolidando Igual número de muertos Porque los van a matar De todas maneras Yo Es clarísimo La única solución Que se ve Es esa Efectivamente Yo sí quiero destacar Una cosa a Pepe Porque a veces Quizá no No hemos profundizado O algunos No han profundizado Debidamente La magnitud Digamos La La magnitud Del mérito De María Corina Machado Porque no es solamente Una mujer Honesta Y valiente Que eso es evidente Sino que En mi concepto También es Una mujer Inteligentísima Que ha sabido Planificar Y conducir Una estrategia Que Que ha sorprendido A propios extraños Y han consistido Básicamente En lo siguiente Además Actuando con sencillez Con paciencia Con perseverancia Y aparentando ingenuidad Ella lo que planificó Fue Ahora se ve Vamos a elecciones Aunque nos digan Que somos unos ingenuos Porque vamos a perder Porque van a ser fraude Vamos a elecciones Primera Segunda condición Vamos con cualquier candidato Ella sabía Que la iban A vetar Y también A los que propusieran Pero finalmente Aceptaron Este Al candidato Edmundo González Así que Con cualquier candidato Vamos Y lo tercero Vamos a conseguir Las pruebas Para conseguir Esas pruebas Que no se habían podido Conseguir En elecciones Igualmente fraudulentas Anteriores Esta vez Tenían a personeros Debidamente capacitados Y entrenados Para conseguir Las actas Oficiales Es decir Las actas Que salían Del propio Comité Nacional Electoral Y esas Con la ayuda Dicho ese paso De Elon Musk Y su Empresa esta De Starlink Y Y además Con Twitter X Les dio Servicio de internet Para Para evitar El corte Que se sabía O sabían ellos Que iba a producir Por orden Maduro Y que pudieran Transmitir Las actas Oficiales Repito En tiempo real Así que Han podido Hoy Mostrarle al mundo Lo que en otras Elecciones anteriores No habían podido Que son las pruebas Palpables Del grandísimo Fraude de Maduro Y con esto Y con lo que Acabas de decir Tú Pepe Es evidente Que la solución Tiene que ir por ahí Es perfectamente Legítima Perfectamente Legítima Elon Musk Lo ha tomado A la broma Y él dice Si ese payaso Acepta subirse Conmigo En un ring En un ring De box Dice Lo llevaré A Guantánamo En burro Dice Tiene 200 millones De seguidores En el mundo Y entonces Que hizo Maduro Muy astuto Lo bloqueó Al dueño De X Lo bloqueó En Twitter Entonces Que hizo El dueño De Twitter Se desbloqueó Unos Que no son Para reír Sino para dar pena Son los comunistas Peruanos Estoy hablando De casi todos En general El cinismo Ellos han expresado Con claridad Que inequívoca Su posición Frente a la represión El crimen Y el fraude Que se comete En Venezuela Entre la democracia Y la tiranía Ha optado Por la tiranía Entre el pueblo Y los dólares sucios De Nicolás Maduro Han optado Por esos dólares sucios Que les encanta Esto Esto Como dije antes No inspira No inspira Piedad Sino repugnancia ¿No? Ahora La pregunta es ¿Se dan cuenta Lo que significaría Esto Si hubiese ganado Si se hubiese consolidado El golpe de estado Del señor Castillo Estaríamos igual O peores Que los venezolanos Porque aquí se trataba De una dictadura Neocenderista ¿No? Y el señor Josué Gutiérrez Que Augusto Álvarez No que Lo estoy confundiendo Que Augusto Tonday Sonday Le ha metido Un palo El pobre Dice Que No es ningún Pobre Pepe No Yo soy Ningún pobre Es un buen Muchacho ¿Cómo va a ser Un buen Muchacho? Lo que pasa es que Tiene el saco Ideológico Sobre las espaldas El discípulo De Vladimir Cerrón Bueno pues por eso Hubo una negociación Para ser discípulo De Vladimir Cerrón En las actuales circunstancias Hay que ser Yo pensé que era Bastante sinvergüenza Y muy poca capacidad De intelectual Cosa que se demuestra En cuanto lo oyes hablar Pero bueno Perdona Yo pensé que era Yo pensé que era Más listo ¿No? Pero ese saco Ideológico Que lleva Sobre las espaldas Lo ha llevado A hacer el ridículo Diciendo Una Torpeza Como que se demuestra Que Venezuela Es un país democrático Porque solo Un país democrático Puede convocar A elecciones democráticas Es un chiste Es un chiste Pues hombre ¿Cómo va a ser Lo dice en serio Pepe Lo dice en serio Claro Acá lo tengo Claro Claro Que lo dice en serio Quien si da Una opinión contundente Es Andrés Oppenheimer ¿No? Él dice Lo de Venezuela Es la madre De todos los fraudes En toda mi vida En mis 40 años Desde cubrir Noticias internacionales Dice Nunca he visto Nada más escandaloso El Cuba Las pruebas Son contundentes Ahí están las actas Ahí está La empresa norteamericana Edinson Que es muy reconocida Porque es la que hace Todos los sondeos En los Estados Unidos Nada menos Y le da una victoria Abrumadora Pues al candidato De la oposición Y ahí está el hecho De que no pueden Presentar las actas Porque las están Fabricando las falsas Que van a presentar Y es absurdo Dicen No hay duda Esto es un fraude Escandaloso Es un robo A mano armada Lo que llama la atención Es la miseria moral Y la pobreza intelectual De los comunistas peruanos No solo De los comunistas peruanos Con lo cual revelan Lo que son Sí, claro Revelan lo que son Pero la incapacidad moral La pobreza moral Como has dicho No solamente Es de los comunistas Es también De la gente Que maneja La ONU Y que maneja La OEA Ah, no, claro Por supuesto No, no, yo sé Yo sé que estás De acuerdo conmigo Déjame desarrollar la idea Porque el cinismo Que ha demostrado En general Por otras razones Y en otros momentos O que sigue demostrando Las Naciones Unidas Y en este caso Concreto Hace pocos días Los De la Comisión permanente De la Organización De Estados Americanos Son francamente El cinismo Ese es Inaceptable Y lo peor Lo peor de todo Es que esos cínicos Los financiamos Con nuestros bolsillos O sea Del dinero Que el Perú Nos saca Que el gobierno peruano Nos saca De nuestros bolsillos A través de los impuestos Financiamos A esas instituciones Que están Podridas Desde el punto de vista Moral Y desde el punto de vista Legal Y en el frente interno Dicho sepas Ya que estamos hablando De abusos Solo en este Primer trimestre Perdón Primer semestre Petro Perú Escuchen Amigos televidentes Ya perdió 452 Millones De dólares Solo en el primer Semestre de este año De enero A julio Desde el 2023 Ya Petro Perú Ha perdido Mil 732 Millones De soles Y el gobierno De la señora Boluarte Y el actual Ministro de economía Piensa darles 3 mil millones De dólares En bonos Adicionales ¿Hasta cuándo? Pregunto Solamente quiero que me contestan ¿Hasta cuándo Nos van a seguir Robando de esta manera? ¿Hasta cuándo? ¿Me van a responder? Ahí dejo la pregunta Perdón Quizás Solo se detendrían Si un Gran Sector De la prensa Peruana Exigiera Que se detengan Este derroche De dinero Y de abuso Contra el derecho De todos los peruanos Especialmente De los más pobres Solo si la prensa Ajocha Al gobierno A los Y por supuesto A todos los funcionarios De estas Empresas Y de estos ministerios Que tienen que ver Con el tema Solo así Podríamos detener Este abuso Y este derroche Para acabar Con el tema Este de Venezuela Rafael Algunas inquietudes ¿No? Yo dudo mucho Que Estados Unidos No se tome en serio El tema De Venezuela Ya se han pronunciado Desde el Parlamento Y desde la Cancillería Norteamericana Que es el Departamento De Estado De una manera Muy fuerte Contra Maduro Y le han dicho Con claridad Nuestra paciencia Se está agotando Nuestra paciencia Se está agotando Y Maduro No ha respondido Como un matón Si no Vamos a dialogar Y parece que La intención De Lula Y de Petro Es llevarlo Por ese lado Y si la resistencia Venezolana Continúa Obligarlo A renunciar Evidentemente Dándole Agnistías Indultos Y otra serie De prebendas Que me imagino Que los demócratas Venezolanos Podrían aceptar Para encontrar Una salida Que no sea Sangriente Esa es una posibilidad Lejana Porque un comunista No deja el poder Esa es la regla de oro Esa es la regla de oro Yo estoy de acuerdo Si Lula Si Lula y otros Lograsen la hazaña De convencerlo De un retiro dorado Entonces Muy bien Muy bien Ahí quisiera yo ver Es una posibilidad Sí No le quito El Pero perdón Un cierto porcentaje De posibilidad Solo como No como probabilidad Pero como posibilidad Así Ahora Ahí quisiera ver A los cínicos Que para los Que no han sido Comunistas Y han sido Dictadores Los han perseguido Por delitos De lesa humanidad Hasta el final De sus vidas O los han Condenado Yo quisiera ver Si probablemente Harán lo mismo Que con Fidel Castro Bueno Fidel Castro murió O con Raúl Castro Que dejó de ser presidente Pero Y no le hicieron Absolutamente nada Por ejemplo Amnistía Internacional Que habla de derechos humanos Ya quisiera ver yo La hipocresía Ahora De estos Nosotros Nosotros vemos En los medios De comunicación La pobreza Que hoy reina En Venezuela El salario Mínimo vital Que de 3 dólares Te imaginan ustedes Llegan a 4 dólares Es un país Muy rico Es el país Más rico En recursos naturales De América Latina Tienen todo Tienen las mayores Reservas petroleras Del mundo Para comenzar Tienen gas Tienen gas Tienen minería Tienen para explotar Todo Es un país muy rico Pero gerenciado Por comunistas Y eso significa Pues pobreza Hambre Miseria Robos Crímenes Olídense Es lo mismo Que poner al mando A una organización Delincuencial Ahora La migración Venezolana Es aterradora No hay En los anales De la historia Un país Donde 8 millones De venezolanos ¿No? Se hayan Hayan En el África Hayan fugado Del país Y cuidado Que se puedan ir 2 o 4 millones Más Lo cual haría 12 millones Y las consecuencias Claro Las vamos a pagar Todos en América Latina Y también Los Estados Unidos Y también Por Europa Pero hay otro factor Geopolíticamente Venezuela Está ubicado Estratégicamente De cara A Centroamérica Y a Estados Unidos Y acá ¿No? Toda América del Sur Para Cuba Es fundamental Porque Cuba Ahora vive Del petróleo Venezolano Y de la ayuda Venezolana Sin Venezuela Cuba se extingue Se apaga Se apaga Completamente Entonces geopolíticamente Esto es algo Que a Estados Unidos Le conviene Le conviene mucho Este es un país Que siempre mete Sus narices Sin permiso De nadie Todo el mundo ¿Por qué no lo hacen aquí? Y además Tienen un documento Internacional Firmado por ellos también Por Venezuela Y por todos los países Del continente El TIAR La asistencia recíproca Cuando un país Pierde su independencia Y su soberanía Y Venezuela La ha perdido En manos De organizaciones criminales Y tienen Tienen Toda la potestad Y tienen todo el derecho A intervenir militarmente Así es ¿Por qué no lo hacen Y alguna vez Hacen una 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 para aplaudirlos ¿No? Porque normalmente Los gobiernos Demócratas En los Estados Unidos No hacen una En el plano internacional Y el otro tema Para cuidarnos Rafael Que por el rebote Internacional Y lo que está pasando En el Medio Oriente ¿No? Irán Israel ¿No? Irán Israel Israel ha acabado Con la vida Del jefe de Hamas En territorio iraní Eso ha sido considerado Como una Como una ofensa A su seguridad Porque Resulta que la carga Que la carga Explosiva Se la han puesto Dos meses atrás Se han penetrado Las casas de seguridad Que ellos tienen Han puesto Los explosivos En el sitio Donde sabían Que este tipo Podía ir Y lo han volado En mil pedazos ¿No? ¿Tú consideras Que eso Amal? No, no, no Por supuesto Ese es un juego Aparte Que nosotros No entendemos Ni vamos a Ni vamos a Poder entender En su verdadera Complejidad ¿No? Sí, de acuerdo Pero ¿Eran o no terroristas Los dos? Sí, claro que sí Claro que sí Claro que sí Grandes terroristas Grandes terroristas Por Estados Unidos Por Europa Y por todas partes Grandes genocidas Así es Pero eso va a traer Consecuencias Muy serias Porque Irán Se está preparando Con todo Para una guerra Dicen Que total Y para destruir Israel Están bajando A aviones Todos estos días Cargados De no sé Se sabe qué De Rusia ¿No? Sobre todo De Rusia Y Netanyahu Por su lado Ha respondido Que ellos están preparados Para responder En todos los frentes Y que su ataque Será en proporción A los ataques Que ellos reciban Y detrás De Israel Está por supuesto Estados Unidos Que le han advertido A Irán Y al mundo Que ellos Respaldan A Israel Con todas Las fuerzas Con todas Sus fuerzas ¿No? Y que no van a permitir De ningún modo Un cargamontón Contra Israel Así que Estemos atentos Porque aquí Puede desencadenarse Un conflicto Muy serio Pero muy serio ¿No? Ya por lo pronto Todos los países De Europa Le han pedido A sus connacionales Que abandonen Que abandonen Teherán Es decir Irán Que abandonen Palestina Y que salgan De la zona De un probable Conflicto Que puede desencadenarse Y que puede ser Además feroz ¿No? Y que va a subir Los precios Del petróleo De las materias primas También Y que va a tener Consecuencias En todo el mundo Así que Estemos atentos ¿No? Bueno Y volviendo Al tema nacional Pepe Hay El tema De la Imprescriptibilidad De los delitos De lesa humanidad Una vez más En resumen Cuando el Perú Se adhirió A la convención De imprescriptibilidad De delitos De lesa humanidad Lo hizo Con una expresa Condición Que la Estableció En la propia Resolución Legislativa Esta Adhesión Solo surtirá Efectos Para los delitos Que se cometan Con posterioridad Al 9 de noviembre Del 2003 Esa fue la condición Que le pusimos A Naciones Unidas Cuando uno pone Una condición Para ser socio De un club El club Tiene dos opciones O simplemente Acepta la condición La condición En cuyo caso Uno es socio Pero con el derecho A exigir Que le respeten La condición O No le respetan La condición En cuyo caso No nos hemos asociado Porque la condición Para adherirnos Es decir Para ser socios Fue esa Bueno Naciones Unidas Nos aceptó La condición Como se la aceptó A muchas otras naciones De manera que La ley Que ha Precisado Cuáles son Los alcances De la prescriptibilidad Que aprobó El Congreso En dos En dos Votaciones Es Completamente Viable Pero La cobardía Del Poder Ejecutivo Lo ha llevado A dejar pasar Los 15 días Creo que son O 10 días útiles Ya no recuerdo En fin No importa Ha pasado el tiempo Y el Poder Ejecutivo Cobardemente Ha actuado Mejor dicho Ha dejado de actuar No ha observado La ley Pero tampoco La ha promulgado Entonces ¿A quién le corresponde Ahora Constitucionalmente Promulgar Esa ley Al Congreso De la República Que además Lo tiene que hacer La Constitución Establece Que cuando una ley Aprobada en el Congreso No es observada Por el Ejecutivo En el plazo Que tiene Para observarla Es promulgada Por el Congreso De manera que Espero que el Congreso La actual Junta Directiva Del Congreso No actúe Con la misma cobardía Que en este tema Viene actuando Con el que viene actuando El Poder Ejecutivo Vamos a ver Esperemos que no se demore Más de un día Más Porque ya El plazo Ha terminado Y el Congreso Ya está incumpliendo La La El mandato Constitucional Por cierto Tienen que forzarse Un poquito más Los periodistas No voy a decir El nombre Del redactor Pero aquí En Expreso En la página 7 Del día de hoy De la edición de hoy Sale Un titular Que dice Los militares Cometieron excesos Que cometieron excesos Deben ser sancionados Y arriba En subtítulo Aunque exista La ley de prescripción De lesa humanidad Y esto Se lo atribuyen A José Williams El general Williams El general Williams No ha dicho Lo que dice el titular No lo ha dicho Ha dicho todo lo contrario Ha dicho Yo no estoy diciendo Que no se juzgue Y se sancione Eventualmente A los que han Incurrido En Asesinatos Por ejemplo Lo que está diciendo Williams Es que No es que Aunque exista la ley No, no Lo que él Ha precisado Es cuál es el sentido De la precisión De la Imprescriptibilidad Y por tanto Dice Bueno Si tienen que juzgarlo Como asesinato Que lo juzguen como asesinato Pero si el asesinato Se produjo Hace 30 años Ya prescribió Puntos Así de sencillo Así que No le hagan decir Al general Williams Lo que el periodista Ha interpretado O lo que el periodista Quiere Que crean los demás Que ha mencionado Esfuércese un poquito Para interpretar bien Las declaraciones De la gente Pero tú verás Rafael En la práctica Que el nivel De los periodistas Jóvenes Deja mucho Que desear Incluso el nivel De los cronistas Parlamentarios En la época nuestra Tú podías conversar Con ellos Llamarte un café Hombres muy informados Muy educados Y muy competentes Hoy día no saben Ni lo que preguntan O sea No entienden Ni siquiera Las preguntas Que ellos hacen Hacen unas preguntas Espantosas Así es Una Vergüenza Le debiera dar A los medios Antes había Un poco más de clase También en los Viejos parlamentarios Yo recuerdo Una vez Muy gracioso Que a Sánchez A Luis Alberto Sánchez Un sabio Le hicieron Una pregunta Pero muy torpe Y él Le dijo Infórmese mejor Y para que deje De preguntar Cojudeces Exactamente Tampoco hay que Eso es una recomendación A todos los políticos Y especialmente A los parlamentarios Bueno No digo A los parlamentarios Sinvergüenzas Ni a los parlamentarios Incapaces Porque esos O no me van a entender O va a ser peor Para ellos Me refiero A los parlamentarios Capaces Y a los que vengan En el futuro Que también serán Algunos de ellos Capaces Y honestos No hay que tenerle miedo A los medios de comunicación Ni a los periodistas Cuando te pregunten Una tontería Hay que decirle eso Oiga señor O señorita O señora No pregunte usted tonterías Infórmese bien Como dijo Luis Alberto Sánchez Oye Como lo hemos hecho Muchas veces En nuestra época No hay que tenerle miedo Lo único que pueden hacer Es difamarnos Y cuál es el problema Hay que tenerle miedo A las críticas Ni a las difamaciones Hay que tenerle miedo A la demagogia Y a la falsedad A la mentira No y ese es el gran problema Que esta prensa tiene Por ejemplo Con el Congreso Esta es la primera vez Que la prensa Casi no tiene Ninguna influencia Sobre el Congreso De la República Que es autónomo Independiente Y hace lo que se le da Su gana Al margen del poder De la prensa Y la prensa Si hay algo que detesta Es esa poca influencia Que tiene Sobre las decisiones Parlamentarias Por eso es que Lo llenan de suciedad Cada vez que pueden Hasta por un ramo De rosas Pero así es pues Esta es la primera plana Por ejemplo Del diario Del diario Correo Hay que chotear El reinfo Que es La supuesta formalización Minera Que ha sido pateada Para 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 diciembre Y hay que militarizar Patás Claro Hablar es fácil Hablar es fácil Pero tiene razón Tiene razón Tiene razón Pero este es un gobierno Que no puede hacer eso Los Los Mineros Ilegales Son más o menos Medio millón De personas Dependen de ellos Dos millones O millón y medio Están armados Manejan De 5 mil A 7 mil millones De dólares Es más que el narcotráfico Trabajan Perdón Trabajan en 18 16 regiones Del Perú Pueden paralizar El país Cuando se les dé Su gana Estos malditos Este gobierno Puede enfrentarse A ese poder Yo lo dudo Yo lo dudo Así que La posibilidad Lo que No que digo Te estoy diciendo Lo que yo creo Las razones Que han motivado Para que el Congreso Postergue eso Ha sido Porque el gobierno No tiene imperio No tiene capacidad Para reprimir estas cosas Pepe Yo sé Pero a la reflexión Que quiero ir Es a la siguiente Es verdad Todo lo que puede ser Lo que tú dices Pero No todos Los Los ilegales No 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 los El medio millón Están en patas Ah no claro Bueno pues Entonces Claro A la vez No pueden militarizar Todo el país Pero Pero enviar Un contingente De militares Declarando en emergencia Y con base En la constitución Para evitar Que los que están En patas Sigan haciendo Las barbaridades Terroristas Que están haciendo Como no Pero Que el gobierno Lo haga o no lo hace Es otro problema Pepe Pero tiene Todo el derecho Y toda la sensatez El Mercuba El Mercuba De decirlo Y de pedirlo Otra cosa Es que el gobierno Lo haga o no Pero de exigirle Al gobierno Que cumpla Con su deber De gobernar Y de poner El imperio De imponer El imperio De la ley Es lo que hay que hacer Que no Entiendo Que tú digas No son capaces Ese es otro problema Pero hay que exigirle Porque ese es su deber Claro Perdona No está bien Está bien Hay que exigirle Pero yo digo Paciencia El 26 Vamos a tener un gobierno Con toda la legitimidad De origen Y de poder Y en ese momento Va a ser Va a ser Natural Que esas fuerzas Se sienten a negociar Y a conversar Porque si van a un enfrentamiento Van finalmente a perder Pero eso no lo se puede hacer Con este gobierno Y se tiene que recurrir A fórmulas De transacción Como esa De patear el reinfo Para más adelante Bueno Eso es Otra cosa Que es insoportable Sigue siendo Desde hace mucho tiempo Las multas De tránsito De nuestro país Una vez más Las multas Por exceso De velocidad Desde 10 kilómetros Por hora Por encima Del límite máximo En cualquier En cualquier Avenida O carretera Significa Significa Una multa De un mínimo De 1200 Soles Es decir El equivalente A 325 Dólares 325 dólares Porque yo Me pasé O porque alguien Se pasó En 10 En 11 kilómetros Por hora Del límite máximo A ver si hay derecho En Yo puedo dar testimonio En España Me pasó Hace un año Que Iba en un auto Alquilado Me pasé Del límite De velocidad En algún momento En la carretera De un sitio A otro Y me llegó Después A Perú Me llegó La multa Que me transmitía La empresa De alquiler De autos ¿Cuánto era la multa? 35 euros Es decir El equivalente 30 euros El equivalente A 140 soles Bueno Yo les digo Con toda tranquilidad Y con toda Seriedad Son Unos ladrones Los del Ministerio De Transportes Y los Los que permiten Este asunto En el municipio De Lima En el SAT Son unos ladrones Porque esto está hecho Para coimear O para Abusar De la gente Y Sugiero El Congreso Tendría Puede Perfectamente Sancionar Una ley Que ponga Un límite Máximo A las multas Por ejemplo Sugiero Podrían Perfectamente En el Congreso Decir Que las multas Que pueden poner Por ejemplo Por tránsito El límite Máximo De una multa Puede ser El equivalente A un 3% De la UIT ¿Cuánto es la UIT? 5 mil soles ¿No? 5 mil 100 3% Estos son 150 soles Ya está bien Ya está bien Miren Las multas altas No van a evitar Los accidentes Al contrario Van a seguir Habiendo los accidentes Porque se producen Por otras razones También por excesos De velocidad Pero no por excesos De velocidad De 10 kilómetros Por hora Por encima del límite No fastidien Le cobran igual Al que va A 180 kilómetros Por hora Por una carretera Cuyo límite Es 100 Que al que va A 112 kilómetros Por hora Por la misma carretera No sean Repito No sean ladrones De una vez Y pónganse las pilas En el Congreso Y pongan el límite Lo que es peor Rafael Es que Cuando impusieron Este tipo de multas Leoninas gigantescas Y salvajes Lo único que hicieron Fue aumentar El poder de la coima ¿No? Por supuesto Y lo que los Taxistas La gente normal Pagaba Le daba una propina A un policía De 10 soles 20 soles Subió de frente A 500 soles Por ejemplo Promovieron la coima De manera escandalosa Y eso es lo que tenemos Hasta ahora Y además Son ingresos propios De las instituciones Que cobran esto ¿No? Claro El SAT Por ejemplo En la municipal De Lima Esto depende Del ministro De transportes Y comunicaciones Si un ministro De transportes Y comunicaciones No responde O no da Una solución A un problema Que angustia A cientos De miles De compatriotas Debería ser censurado Debería ser censurado Por falta de humanidad Por falta de sentido común Por falta Por falta Pero Si Estoy de acuerdo con Dios Pero el Congreso También tiene También tiene la posibilidad De poner un límite Por eso Claro 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 que si Claro que si O sea que no lo hace el ministro Bueno, ahora ustedes Ese tipo De ministros insensibles Y que actúan sin piedad Con los ciudadanos peruanos Deberían ser despedidos De inmediato Porque no merecen estar En la función pública A la función pública Se llega para ayudar Para servir Para proteger No para aprovecharse de ella Ni para robar Que es lo que hacen No diré Los ministros actuales Pero lo hacen Muchos burócratas Pero los ministros Que no tienen sensibilidad No deben estar en el poder Para eso no es el poder Yo se me voy a meter Con los ministros actuales Porque Tengo Recuerdo perfectamente Y me alegro De poder contar Que desde el primer día Del segundo gobierno De Alan García Los ministros Los que fuimos nombrados Ministros en ese momento Retiramos de inmediato Desde el primer día Las motos Llamadas liebres Y las liebres Porque eran Los Camionetas de seguridad Que iban delante Del vehículo En el que vive el ministro Que detenían el tránsito Para que los ministros Y los alcaldes Circularan Más cómodamente Y más rápidamente Esa actitud De detengan a los demás Para pasar yo Se impuso otra vez En los siguientes gobiernos Ocupados por personajes Atorrantes Enchidos de vanidad Y de soberbia Que muestran La mala educación Que han recibido En sus propias familias La huachafería De sus actitudes La indecencia De su comportamiento La pretensión Y el complejo Que demuestran Y el abuso Y el atropello Al que someten A los ya sufridos ciudadanos Con esas prepotencias Tan indignantes Y miserables Que reflejan La pobre idea Que tienen Como acabas de decir Tú, Pepe Del pequeño Y temporal Poder Que ostentan Por un tiempo No entienden No entienden Que son Empleados públicos Empleados De los ciudadanos Servidores Nuestros Que nos deben Respeto Y ejemplaridad Y no Abusos Y atropellos Cuando sufran Una paralización Para darle pase A un ministro O a un alcalde Yo les propongo Que les expresemos Nuestro rechazo Y nuestro repudio Gritándoles Da ejemplo Y no abuses Por ejemplo O como quieran A ver si Si lo repetimos esto De repente De repente Empiezan a rectificar Es muy sencillo Ordenen a la policía Ministros Y alcaldes Ordenen a la policía Que no interrumpan El tránsito Que respeten Todas las señales De tránsito Y que se estacionen Donde es permitido Y que no atropellen Por ejemplo Los derechos De los minusválidos Por algo lo digo Por algo lo digo Y a ver si aprenden Los ministros A movilizarse en taxi Como lo hacen Los ministros europeos Por ejemplo Bueno En Europa Se movilizan por metro Porque tienen metro Porque tienen un metro Un metro Decente Y adecuado Aquí Impiden que el metro Se construya Pausa amigos Pausa Y regresamos Ninguno se salva De su radar Yo en principio No le daría Un mango Al cine peruano Agastemos en cosas Que valen la pena Hospitales Carreteres Etcétera Que faltan en el Perú Que en hacer Bodrios ¿Quién los tiene en la mira? ¿Por qué ha subido la pobreza? El 63% piensa Bueno Que es por Dina Y a la inversión privada Se fue al suelo Porque por esos 8 millones De cerebraos Que votaron por Castillo Y porque le tenían miedo Al niño Yo caviar Con Aldo Mariategui Solo por Willax Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p De lunes a viernes Willax lo tiene todo Minutos antes de las 2 Amor y fuego Inmediatamente después Tu mejor compra A las 5 y 20 Un día en el mall Y minutos después de las 11 Crónicas de impacto Confirmado Willax lo tiene todo De lunes a viernes Ellos son los líderes de opinión Más influyentes del país Minutos antes de las 8 Los invitados que todos quieren tener Milagros ley la entrevista Minutos antes de las 9 La justicia les cae a todos por igual Beto a saber Minutos después de las 10 Él no le teme a nadie Combaters Confirmado Willax Más opinión Siempre José Gregorio Hernández El doctor del pueblo Domingos Minutos después de las 2 Solo por Willax El único periodismo libre Que se ejerce Sin coacciones De ningún tipo Es aquí En Willax Televisión El que no se elogia De ruin se muere Donde los propietarios No se inmiscuye En nada Ni para lo que decimos Ni para lo que pensamos Este domingo Rey con barba Cumple 13 años Generando conciencia política Yo no puedo dejar de cumplir Con mi deber de conciencia En los medios En los medios caviares Están que lloran Solo por Willax Ninguno se salva de su radar Yo en principio No le daría un mango A cine peruano Agastemos en cosas Que valen la pena Hospitales Carreteres Etcétera Que faltan en el Perú Que en hacer bodrios ¿Quién los tiene en la mira? ¿Por qué ha subido la pobreza? El 63% piensa Bueno Que es por Dina Y a la inversión privada Se fue al suelo ¿Por qué? Por esos 8 millones Cerebraos Que votaron por Castillo Y porque le tenían miedo Al niño Yo caviar Con Aldo Mariategui Solo por Willax Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p De lunes a viernes Willax lo tiene todo Minutos antes de las 2 Amor y fuego Inmediatamente después Tu mejor compra A las 5 y 20 Un día en el mundo Pueden decir ¿Qué pasa? Nada, nada Amigos Pueden decir Lo que quieran De nuestro amigo Carlos Álvarez ¿No? Pero hay que reconocer Que es un genio Miren ustedes A ver Producción Carlos Álvarez Ni las ardillas Me saludan Corrupta Tu mamá Aprende a vestirte La tuya La aburrida Tu discurso Tu vieja Vieja loca Tu mamá calata Que fea tu cirugía Con la plata del pueblo Basura Que está gorda Está chulo Devuelve los roles Me lo dejó los huaitis Serrán envidioso Ratera ¿Qué? Ratera Concha tu máquina Presidenta Por favor Tranquilícese Contrólese Presidenta No se rebaje Acuérdese de que usted Es la presidenta De la república Y además Usted Es una Delicada dama Calla Y ahora De castigo Se jodieron Por insultarme tanto Ahora voy a leer La segunda parte De mi discurso No Avance No Hay muchas mejores Imitaciones De Alba Muchos mejores Pero bueno Es gracioso Ahora Vamos a escuchar A la verdadera Dina Fíjense ustedes Cómo engañan A la gente Felizmente Hay este video Y hay otros Muchos similares Donde Se Se aprecia Verdaderamente Cómo Nos manipulan Cómo nos engañan Cómo nos toquean Van a ver ustedes A la señora Dina Boluarte Diciendo Refiriéndose A los mismos Hospitales Prometidos En el año Pasado Bueno Sigue Diciendo Exactamente Lo mismo Este año A ver Pónganla por favor A la señora Dina Boluarte El copy Paste Del discurso De Dina Encuentra Las diferencias Anuncio La construcción De seis nuevos Hospitales En igual Número De regiones A través Del mecanismo De gobierno A gobierno Estamos Impulsando La construcción De cinco Nuevos hospitales De alta Complejidad Bajo el Mecanismo De gobierno A gobierno Estos Nosoconios Son El hospital De alta Complejidad De Piura Vamos A firmar Los convenios Con el gobierno Seleccionado Para el hospital De Piura El hospital Regional Docente De Trujillo Y el hospital Regional Docente De Trujillo El hospital Guillermo Díaz De la Vega De Apurima Y el hospital Guillermo Díaz De la Vega En Apurima El hospital Goyoneche De Arequipa Además El hospital Goyoneche De Arequipa Y el hospital Regional Manuel Núñez Butrón De Puno También Firmaremos Los convenios Para el hospital Manuel Núñez Butrón De Puno La misma Promesa Pero reducida Yo no quiero hacer Ningún comentario Adicional No la inviten No la inviten Al congreso A que dé Las explicaciones Correspondientes Porque les pueden Otro discurso De cinco horas Y quedan Knockout Todos Este método Este método Que empleó Díaz Contra el congreso De cinco horas Lo inventó Hace Va mucho tiempo Javier ¿Cuál es la historia ¿Cuál es la historia real? De Dina En el caso de nacionales Los embajadores Que le exigen A Dina Boluarte Que haga ¿No? Y se olvidan Que es una empleada De tercer nivel Que se encontró De casualidad La presidencia Se olvidan Que no es Margaret Thatcher Pues No es No es No es La ¿Cómo se llamaba Esta? ¿Cómo se llama La italiana? Meloni No es Meloni No es Hillary Clinton Es Dina Boluarte Tiene sus límites Tiene sus Tiene muchos límites Y hay que ser comprensivos Eso es lo que nos tocó Pues eso es lo que nos tocó Esperemos que la próxima vez Voten mejor Y piensen también En Los vicepresidentes Porque en un país Como el nuestro Los vicepresidentes Terminan gobernando ¿No? Así que ojo Con eso Corte ¿No? Nos piden una pausa ¿No? No No Todavía Yo quiero comentar lo siguiente Cuando Les toque sufrir Las consecuencias De la falta de atención De salud A tantos Millones De peruanos Que sepan Que Los gobiernos Regionales Le deben A salud Mil Doscientos Sesenta y un Millones De soles Del dinero Que le descuentan A los empleados En las planillas Y que no le transfieren A salud Fíjese Si no serán Ladrones también Los gobiernos regionales Así está Por eso está Como está La salud pública Del país Y se les trasladó La educación Y la salud Precisamente En el proceso De regionalización Y descentralización ¿No? Y yo les digo A los A los puneños Cusqueños Arequipeños Que cuando quieran Protestar Lo que deben hacer Es marchar Contra sus alcaldes Y consejeros regionales Así es Porque Esos Hacen obras Realmente Ridículas ¿No? Y devuelven Al tesoro público Cientos de Cientos de millones De soles Porque son inectos Y no tienen capacidad De gestión Por su culpa Y por la culpa De los electores ¿No? Que eligen burros ¿No? Sí, claro Y una más Miren la falta De responsabilidad Del ex Hoy ya Ex contralor Felizmente El señor Shack Yo no sé Cómo será el dueño El nuevo Digo Ojalá que sea mejor Porque peor Es difícil que sea En el 2018 Sí, 2018 Martín Vizcarra Presidente Y el entonces Contralor Nelson Shack Endeudaron a la Contraloría Por 370 millones De soles Con el BID Para la capacitación Comillas Para la Para una función Inexistente El proyecto Se llamó Mejoramiento De los servicios De control Gubernamental Para un control Efectivo Preventivo Y facilitador De la gestión Pública Fíjate los títulos Que ponen ¿No? Muy bien Y resulta Que esa función No existió Y que además Fue anulada Porque fue Una pretensión De la Contraloría De querer Poder Sancionar Administrativamente A los A los empleados Públicos Cosa que El Tribunal Constitucional Rechazó Por supuesto Y Otras cosas Que van a ir saliendo Lamentablemente También habla De Shack Y de sus amigos El señor Luis Miguel Iglesias León Que fue Secretario General De la Contraloría Y después Vicecontralor Nombrado Por Shack Por supuesto Tenía Supuestamente Si nos vamos Maestría En alas peruanas Y doctorado También Casualmente En alas peruanas Bueno Lo han renunciado Hace cuatro días No sé No sé Cuáles serán Las razones Pero Valdría la pena Averiguar Si estas maestrías Y esta maestría Y este doctorado En realidad Se hicieron Porque alas peruanas Tiene fama ¿No? Tiene fama Muy bien Vamos Vamos a una pausa Vamos a una pausa Y regresamos De lunes a viernes Wilax lo tiene todo Minutos antes de las dos Amor y fuego Inmediatamente después Tu mejor compra A las cinco y veinte Un día en el mall Y minutos después de las once Crónicas de impacto Confirmado Wilax lo tiene todo De lunes a viernes Ellos son los líderes De opinión Más influyentes Del país Minutos antes de las ocho Los invitados Que todos quieren tener Milagros Leida entrevista Minutos antes de las nueve La justicia Les cae a todos Por igual Beto a saber Minutos después De las diez El no le teme A nadie Combaters Confirmado Wilax Más opinión Siempre José Gregorio Hernández El doctor del pueblo Domingos Minutos después de las dos Solo por Wilax El único periodismo libre Ninguno se salva Ninguno se salva de su radar Yo en principio No le daría un mango A la cine peruano Gastemos en cosas Que valen la pena Hospitales Carreteras Etcétera Que faltan en el Perú Que en hacer bodrios ¿Quién los tiene en la mira? ¿Por qué ha subido la pobreza? El sesenta y tres por ciento Piensa Es por Dina Y a la inversión privada Se fue al suelo ¿Por qué? Por esos ocho millones Cerebrados Que votaron por Castillo Y porque le tenían miedo al niño Yo caviar Con Aldo Mariategui Solo por Wilax Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Wilax punto P Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Wilax punto P De lunes a viernes Wilax lo tiene todo Minutos antes de las dos Amor y fuego Inmediatamente después Tu mejor compra A las cinco y veinte Un día en el mall Y minutos después de las once Crónicas de impacto Confirmado Wilax lo tiene todo De lunes a viernes Ellos son los líderes de opinión Más influyentes del país Minutos antes de las ocho Los invitados que todos quieren tener Milagros ley la entrevista Minutos antes de las nueve La justicia les cae a todos por igual Beto a saber Minutos después de las diez Él no le teme a nadie Combaters Confirmado Wilax Más opinión Siempre José Gregorio Hernández ¿Qué nos queda? El escándalo El escándalo en el colegio Roosevelt Realmente Los padres de familia tendrán que ver ese Y por supuesto el congreso Y el ministerio de educación Porque están imponiendo La ideología de género El aberrante lobby homosexual Y el adoctrinamiento sexual Abusivo En los libros de texto De los niños En el colegio Roosevelt Lo ha denunciado Con pruebas Y mostrando los textos No vamos a mostrarlos No los pongan en primera plana Porque dan verdadera vergüenza Así que Yo invoco al ministerio de educación Y al propio congreso En concreto A la comisión de educación Que sancionen esa ilegalidad Porque me parece que es una ilegalidad Además de un abuso O la detienen O se convierten en cómplices Los que quieran profundizar en la noticia Vean el canal virtual De Pancho de Pierola Que muestra todas las pruebas De lo que acabo de decir Vergonzoso lo de Roosevelt Vergonzoso ¿Qué más? A la portada de Expreso Esa es la portada del diario Expreso Para mañana Y el Poder Judicial Remite a la Suprema La demanda contra Antauro Para poder vetar una candidatura Para poder sacar de carrera A un partido político Se necesita Que o lo denuncie El Defensor del Pueblo O la Fiscalía De la Nación Bueno La Fiscalía Ya denunció Al partido Y a Antauro Específicamente ¿No? Y vamos Y lo han derivado A la Sala Penal Constitucional Suprema Vamos a ver Entonces vamos a ver ¿No? Vamos a ver ¿Qué pasa? Pero argumentos Sobran ¿No? Porque el señor Antauro Mala De Demócrata No tiene ni un pelo Ni un pelo ¿No? Y si Maduro quisiese Renacer en alguien Lo haría específicamente En este ¿No? En Antauro Muy bien Amigos Tenemos que concluir Y hoy día es Perdón Hoy es cumpleaños también De Iván Poma Que le vamos a dar Doble ración de postre Entonces Amigos Pásenla bien Buenas noches Cuídense Se quedan con Javier Luna En Noche de Luna Sí Muy bien Tengo three Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Se quedan con Javier Tengo tres Gracias.